Ay, mientras acá tú no me quedas, verás Ay, yo tengo que andar pegando Mientras que tú no me quedas, verás Ay, en el manto de la noche te llama a mí Y vos se iré, verás Ay, en el manto de la noche te llama a mí Y vos seré, verás Qué guapa y garbosa viene, qué guapa y garbosa va Un boca de caramelo, ay, me hace desvaría Te cobré los ojos que se dejaba Ay, andai, vila, tabernero Que cobré los ojos que se dejaba Ay, con tantos vasos de vino Ay, mi cuerpo no se sostiene de mí Ay, con tantas copas de vino Ay, mi cuerpo no se sostiene De la leyenda de Lorca, a nuestros días Solo escucho a Juan Antonio, qué maravilla Qué maravilla, Maré, qué maravilla Ay, de la leyenda de Lorca, a nuestros días Ay, mi cuerpo no se sostiene Ay, mi cuerpo no se sostiene Ay, mi cuerpo no se sostiene Yo me encontré a una paloma Ay, en el suelo, madería Ay, al cogerla entre mis manos Ya aumentó la pena mía Ya al cogerla entre las manos Se aumentó la pena mía Ya a Dios le pido 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 Solo tú sabes lo que sufrió Como tú, maravilla mía Ay, la mujer es tibetana Como tú, maravilla mía Ay, antes que el sol se pusiera Y van a buscar la vida Ay, antes que el sol se pusiera Y van a buscar la vida De la leyenda de Lorca, a nuestros días Solo escucho a Juan Antonio, qué maravilla Qué maravilla, Maré, qué maravilla Ay, de la leyenda de Lorca, a nuestros días De la leyenda de Lorca, a nuestros días Solo escucho a Juan Antonio, qué maravilla Qué maravilla, Maré, qué maravilla Ay, de la leyenda de Lorca, a nuestros días 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 De la leyenda de Lorca